Y nos vemos mañana, porque estoy subiendo videos todos los días. Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Hacian Mura y bienvenidos a este nuevo video. Amigos, en el video de hoy voy a contarles una historia de lo que pasó con una de mis guitarras preferidas. Pero sigan viendo el video, no se preocupen, no todo termina mal. Resulta que un día simplemente llegué yo al cuarto y dije lo siguiente. Bien listo, necesito tocar esta guitarra. Mi guitarra, esta si ya lo tengo bien octava, normal. Vamos a conectarla. Vamos a conectarla. Pero ¿qué pasa? O sea, suena algo raro. Ya lo apague. No suena. No suena. Sí, resulta que la había tocado y había sonado horrible el amplificador. Había sonado muy feo. Así como ustedes vieron, literal así sonó. Así que yo dije, ¿será que se dañó? Es un circuito. La parte eléctrica de adentro se dañó. Eso me pasó. Entonces, bueno, a mí siempre me ha gustado como arreglar cosas o mirar, destaparlas. Entonces yo de curioso me puse a mirar. Algo que yo le hago mucho a mis guitarras es mantenimiento en general. No solamente cambiarle cuerdas, no solamente limpiarlas, sino la parte eléctrica también. Yo tengo algo que se llama limpiacircuitos. Y sí, ya parezco un adulto mayor porque yo tengo mi caja de herramientas, aunque está como estropeada. Pero en mi caja de herramientas tengo muchas herramientas. Y muchas de esas herramientas son de la guitarra. Entonces en este caso, esto era lo que les decía. Limpiacircuitos. Entonces en limpiacircuitos, no sé si a ustedes les ha pasado que cuando mueven el volumen de su guitarra o algún botón de la guitarra, suena horrible. Eso es porque puede ser mugre, puede ser varias cosas. Entonces en limpiacircuitos es esto que está aquí. Esto también tiene como un pitillo, como algo que sale. Debe estar aquí. Yo lo que hago es, esto es un limpiador electrónico que no es húmedo, sino tú le pones en la parte eléctrica y eso se va secando y es muy bueno. O sea, limpia la parte de la guitarra y no daña, no la daña. Es muy bueno. Entonces son cositas así. Entonces, ¿qué hice? Lo primero que hice fue coger mi limpiacircuitos y le hice. Y listo, ya la limpie con el limpiacircuitos. Vamos a mirar. No funcionó. Siguió sonando igual. Tuvo más problemas. Entonces decidí abrir la guitarra ya, pero por este lado. Cuando la abrí, o lo que descubrí. Aquí está el problema. Y sí, aquí está el problema. Se zafó esto con esto. ¿Cómo lo solucionamos? Aquí en mi país se llama soldadura o soldar. Este aparato que está aquí con el alambre y con esto. Esto me costó 3 dólares en mi país, 9 mil pesos. Súper barato y vamos a arreglarla. Listo. Entonces vamos a soldar esta parte. Ponemos esto aquí. Un poquito de esto aquí. Ahí está. Ya lo hicimos. Y voy a reforzarlo un poquito porque ya está. Listo. Bien. Ya quedó soldado. Ahora sí, vamos a probar. Un poquito de esto. ¡Gracias! Básicamente, ¿qué hicimos? Soldamos, como ustedes vieron anteriormente Y la guitarra ya funcionó y ya funciona bien Eso es todo amigos, gracias por ver este video Siempre este video era también con el fin De que ustedes puedan mirar qué le pasa a la guitarra Antes de pronto de mirar en internet De preguntarle a todo el mundo No, ustedes pueden mirar lo básico de la guitarra Antes de alarmarse Si es algo de descalibración Pues ya saben, tienen que llevarlo a un luthier Cambiarle cuerdas, cositas como esas Pero si es algo electrónico Ustedes también lo pueden mirar Pues ya está Esto me costó aquí en mi país 3 dólares Estos aparatos La verdad fue muy barato, muy sencillo Y pues ya tenemos nuestra guitarra de vuelta Así que pues ya tenemos para nuevos videos Yo los bendiga amigos, que estén muy bien Gracias por ver este video Y nos vemos mañana Porque estoy subiendo videos todos los días No olviden suscribirse a este canal Sígueme en mi cuenta de Instagram Para más información Para más videos Para más de todo Recuerda que estoy editando clases de guitarra Estoy vendiendo mis presets de la Podache 500 De más Sígueme en Instagram Y ahí les voy a dar toda la información Dios los bendiga Que estén muy bien Y nos vemos en el próximo video Chao Chau 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 Gracias por ver el video.